Y los dos hospitales más grandes, el de Guatemala, el Hospital General y el Hospital Roosevelt, dieron a conocer cómo será el proceso de reapertura de las consultas externas de forma paulatina. Nuestra compañera Magalia Alvarado nos comenta. Así es, buen día, amigo televidente. Quiero comentarle que desde que empezó la emergencia nacional por el COVID-19 acá en nuestro país, en Guatemala, las autoridades de los hospitales, tanto el Roosevelt y el San Juan de Dios, pues pararon de cierto modo la consulta externa. Sin embargo, ya se prevé y se tienen pláticas para de esta forma crear el protocolo adecuado y también las instalaciones correspondientes para atender a las personas que vengan acá a los hospitales nacionales para recibir ayuda prácticamente. Ya desde hace como tres semanas venimos trabajando con el doctor Díaz Caseros, que es el jefe de toda la consulta externa, sobre un plan para reaperturar las consultas externas. Entonces, no creemos que esto sea a corto plazo, ¿verdad? Porque estamos, ciertamente el número de casos ha bajado un poco, el número de pacientes hospitalizados ha disminuido considerablemente, pero debemos ser muy precavidos. Por la experiencia que ha habido en otros países, hemos notado que ha habido repuntes, ¿verdad? Entonces, estamos muy a la expectativa, no queremos correr el riesgo de que se contamine nuestra población acá. Entonces, ya el doctor Díaz Caseros está trabajando en un plan para poder reiniciar las actividades con todas las unidades. No podemos hacer un solo plan general porque cada unidad tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando sobre cada una de ellas, ya hemos estado en comunicación, ya se hizo un plan específico para cada unidad, ya vamos a empezar a contactar a cada jefe. A ver, jefe, ¿qué le parece esto? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque una de las primeras instancias es escalonar las citas. Es muy importante que tomemos en cuenta que en este caso el doctor Barrientos indicó que han disminuido los casos de COVID-19 y por esa razón indican que la consulta será escanolada. Y de esta forma, ¿cómo van a estar trabajando? Tanto con los pacientes recuperados, pacientes que sean portadores y también en las consultas en diferentes horarios para que de esta forma las personas puedan ser atendidas y así también recibir toda la ayuda médica y respiratoria necesaria.